La primera que hago es como que viste a agarrar la cinta, yo llego a un pedazo de locudo, que no sabe una mierda, ¿ah? Dale, dale. ¡El maestro! ¡El maestro! ¡Sí! ¿Cómo vamos? Gabriel, que pueda volver manejando, nada más, que pueda volver manejando. Lo que vos quieras. Yo lo voy a patear o... El piso con este boludo es así, porque lo que me sale es más fácil. ¡Guarda las piedras! ¡Guarda las piedras en la pared! No lo desnuqué, no lo desnuqué. No, se lo desnuqué. Ah, bueno. No lo mueves. ¡Ah! ¡No! Es una herramienta, piso. ¿No vamos? ¡Sí! No, estamos en la espera. ¡Ay no, Javier! ¡No hay más que hacer! ¡Se terminó la batería! ¡Mordé la bola! ¡Mordé la bola! ¡Dale! ¡Guarda, guarda! ¡Cuidado la pared! ¡Mira, vení! ¡Tengo malas intenciones! ¡Mira! ¡Ahí ya está bueno! ¡Mordé la bolita! ¡Mordé la bolita! ¡Mira, no!